Bien, quizás fue una burla del destino. Muy buenas noches, gracias por estar ahí nuevamente. Esta es una emisión más de Seres Libres, justamente en un día que tiene mucho que ver con la libertad, con la independencia, con no depender de nada, de nadie, o por lo menos con intentar liberarnos. Este programa habla de adicciones, pero este programa, y lo repito y lo vuelvo a decir hoy, habla por sobre todas las cosas de liberación, de libertad, de la posibilidad de vivir limpio, sano, sin depender de sustancias o de objetos o de personas o de pornografía o de comidas o de posesiones materiales que supuestamente vienen a facilitarte la vida. Este programa apunta a eso. En medio de una situación muy difícil para el mundo, de muchísima angustia, de muchísima desesperación e incertidumbre, proponemos desde Seres Libres ofrecerte otra opción. Vamos a hablar de libertad hoy, 9 de julio, Día de la Independencia. Y esta independencia y esta libertad que proponemos desde acá, hablar de esto, porque del otro lado de la independencia y de la libertad está la esclavitud, está el encierro, está la oscuridad. Para llegar a esa libertad no tenemos que pisar las cabezas de otros. Para llegar a ser libres no tenemos que someter a la esclavitud a otros. Y de esto hablaron muchos. Y te invito a, mirá, ahí Agustín me leyeron desde el control. Ahí hay una frase de Mandela que es clarísima, ¿no? Que tiene que ver con ser libre no es deshacerse de las cadenas que tenemos, sino también intentar ayudar a liberar a otros. Y ese es el mensaje. Llevar el mensaje a otro y a otra adicto. Adicto y adicta, que está sufriendo quizá. En este momento, en este preciso instante quizás está sufriendo. Y van a ver en el programa de hoy que vamos a hablar de varias adicciones o muestras de lo que la adicción puede ser, que no son tan comunes. Que paradójicamente, cuando uno piensa en adicción, decís, bueno, la cocaína, la pasta base, el alcohol, quizá parecen los más fáciles hoy de reconocer. No, parece que es mucho más difícil reconocer que uno o una es adicto o adicta al juego, por ejemplo. Y vamos a tener, con Nicolás, con Cayetano, con Kai, vamos a tener la posibilidad de escuchar a alguien que con muchísima valentía se anima a contar que es adicto, que fue adicto al juego, que ha perdido, porque la adicción es una enfermedad de pérdida y ha perdido mucho. Ahí está Nico Cayetano. Y después vamos a hablar de algo que también es muy difícil en este mundo de hoy, que es aceptar la adicción al sexo, a la pornografía. ¿Por qué es más difícil aceptar esa adicción que la adicción al alcohol o a las drogas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando cuando la pornografía es cada vez más común y la pornografía está directamente relacionada también con la droga? Sobre todo el sometimiento, el sometimiento de aquellas víctimas de la pornografía y de la prostitución de la esclavitud sexual. Están directamente relacionados con la droga. Vamos a empezar el programa de hoy, Seres Libres, que hacemos todos los viernes y que ojalá te esté llegando de alguna manera al corazón, que es la idea más allá del intelecto, de la cabeza, de la mente, que esté entrando en tu casa para ayudarte a salir o para ayudar a tus familiares, parejas, amigos a recuperarse de esta adicción, de esta enfermedad que no tiene cura, por lo menos para mí, pero sí tiene tratamientos. Vamos a la primera parte de la charla con Cayetano. ¿En qué momento el juego en tu vida empezaste a decir, ah no, ¿dónde estoy? ¿Te pasó? ¿Cómo fue que descubriste eso? Bueno, si yo me pongo a repasar, digamos, mi vinculación con el juego, con las apuestas, me doy cuenta que aposté siempre. Siempre. Siempre, siempre, te hablo de escuela primaria. O sea, al ir es un juego. Yo en los recreos, a los 10, 11 años, los recreos de quinto grado, armaba torneos de ping-pong, o sea, sonaba el timbre, juntaba todas las mesas, todas las mesas yo las juntaba, llevaba una red, llevaba paletas y pelotitas. Todos me tenían que dar un peso y yo organizaba. Juega Gastón contra Cacho, octavo de final, sonaba el timbre, volvíamos todos a poner las mesas, yo me llevaba la mitad, y el campeón se llevaba la otra mitad. Que eso no era apostar, pero era una vinculación entre jugar y la plata. Sí, claro. Estoy hablando de 10 años, ¿eh? Recuerdo el verano que se separaron mis viejos, que yo tenía 11. No sé por qué, pero me acuerdo perfecto en el patio de una casa en Miramar que habíamos alquilado, mi papá enseñándome a jugar al blackjack y al póker. Y yo entusiasmado aprendiendo, digamos, ¿no? Como diciendo, papá, esto no me interesa. Bueno, por eso, tengo como una vinculación desde toda la vida. Después fue creciendo el tiempo que le dedicaba, fue creciendo el dinero que apostaba, hasta que se apoderó de mí, digamos. ¿Y en qué momento sentís que se apoderó? Fue paulatino. Yo fui bastante consciente que tenía un problema a lo largo de los años. Incluso creo que mi adrenalina estaba vinculada con vivir en problemas. Digamos, la vida me aburría. Sí. Sin problemas. Necesitabas algo más. Sí, un embole. Te entiendo, sí. No me pasaba nada. No me pasaba nada. Sí, me pasaban cosas. Pero a mí ya no me alcanzaban. Sí. Entonces, por ahí yo podía, no sé, te invento cifras, ¿no? Porque si apostaba a apuestas deportivas, a partidos de fútbol. Entonces, voy a apostar 10 mil pesos, te invento, al Boca River. Y por ahí podía apostar esa cifra. Pero no me divertía. Me divertía apostar la cifra que me complicara la vida. Si yo tenía en el banco, no sé, había ganado 50 mil pesos en el mes. Apostar 10 mil no me divertía. Apostar 60 me divertía. Sí. Entonces, yo tenía claro que estaba en un quilombo, pero a la vez me divertía eso. Pensaba que me divertía eso. Es una enfermedad, ¿no? Y ganar y perder, ¿qué significaban? Ganar significaba perder otro día. Eso. Y sí, ganar, si ganaba lunes, significaba perder el martes. Y si ganaba lunes y martes, significaba perder el miércoles, digamos. Y si ganaba lunes, martes, miércoles, porque una vez me pasó que gané, poner cinco meses seguidos, ganaba mucha plata. ¿A qué ya? ¿A qué? Apuestas deportivas. O sea, ¿online? En un momento cuando más, cuando empecé a trabajar en la radio, un poco de tele, yo qué sé, y a la vez hacía todo escondidas, no iba más al casino. ¿Por una cuestión de imagen en ese sentido? No, de imagen no, de que no le contaran a nadie de mi entorno. Eso, ok. Entonces lo hacías online, por ahí. Claro. Es que, de golpe, a mí me perjudicó mucho también saber que uno tiene un casino en el teléfono. Ah, claro. En la computadora, en tu casa. Sí. Yo tengo un casino, para los que somos adicción al juego, yo tengo un casino, sí, yo puedo estar en calzones, en el sillón, apostando, no sé, cinco mil dólares. Sí. Entonces no necesitamos verte de ahí. Y eso se había apoderado de mí en el sentido de que yo no hacía los fines de semana, este, era mi plan. Era mi plan. Ni salir con amigos, ni salir con chicas, ni juntarme con mi familia. Había dejado de jugar al fútbol. En un tramo dejé de ir a la cancha a ver Atlanta, que es mi pasión. Empezás a mentir. Pero, pero, los momentos de conciencia que yo tenía, yo me hacía la pregunta, yo me decía, para, boludo, esto está mal, ¿qué estás haciendo? Y después, como que me, dialogaba conmigo, ¿no? Y decía, bueno, pero si a vos, si es lo que te divierte. Qué sé yo, en algún momento te vas a morir. ¿Te divierte vivir así? Vivía así. Me respondía, ¿no? Me engañaba. Y como ese diálogo lo tenía de manera permanente, como, boludo, estás perdiendo toda la plata que ganás. Te estás alejando de la gente que te quiere y que vos querés. Va, 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 va. Ahora, ¿cuáles eran, si es que hay, la representación anímica o física de esto? Me decís, dejé de ir a jugar al fútbol. Entonces, eso repercute en lo físico también, en el ejercicio físico. Pero, ¿había consecuencias concretas que vos veías y que negabas ahora la distancia? O que te decían, che, te está pasando esto y vos decís, no, no. Calvicie. Mi papá no es pelado. Te muestro medio, medio en chiste, medio en serio, la pelada porque mi destino me parece que no era ser pelado. Mi papá no es pelado, no sé, no hay pelado. Entonces, cuando vos me preguntabas recién, yendo para atrás, y bueno, probablemente sea estrés, nervios de todo lo que he vivido. Es probable, no sé, no lo puedo, no te puedo decir con certeza, pero sí sospecho que un poco. Y después, sí, cuestiones, dormís mal, dormís poco, fumaste mucho, te despertabas en la mitad de la noche. Yo hubo mucho tiempo que cenaba mate con galletitas de agua, por ejemplo. Pedirme un plato de comida era gastar plata en algo... Que tenía que ir a otro lado. Claro, que tenía que ir al juego. ¿Para qué quiero ravioles si tengo mate y galletitas? No se trata de gastar más de lo que uno tiene, se trata de, cuando uno gasta más de lo que tiene, contraer una deuda con gente. Con gente. Y se trata de eso, en realidad. De que te llaman, de que te apuran, de que te aprietan, de que te ponen plazos, de que no tenés para pagar. De que empezás una rueda de pedirle a él, para pagarle a él, después le debés a él, entonces le pagás a él, mientras tanto seguís perdiendo, entonces ya le debés a él, y a él, y a él. Bueno, y todo eso que te transforma en un mentiroso permanente. Yo era bastante deportista hasta los 22, 23, 24. Y bueno, todo esto que me fue tomando de a poco, fue tomando, o sea, fue acercándome también a las cosas insanas, como el cigarrillo, como dejar de hacer deporte, como engordar, y alejándome de todo lo otro que me hacía bien. Entonces, no es una consecuencia directa, pero es una consecuencia que fue dándose paulatinamente, me parece. Agradezco, como lo hago todas las semanas, muchísimo la valentía y el honor de la entrevista, de la charla con Cayetano. ¿Por qué? Porque no es tan fácil sentarse y contar algo que duele, algo que dolió, algo que deja marcas, pero algo que a la vez aquellos que en algún momento hicimos el click o pudimos hacer el click, nos invita primero a seguir recuperándonos y también, y Cayetano en esto es claro, a poder mandar el mensaje para que si del otro lado hay alguien escuchando que está padeciendo esto y no entiende demasiado bien o cree que es algo que le está pasando a él o a ella solo, poder pedir ayuda, que es un paso. Poder hablarlo con la familia, con la pareja, con amigos. Yo recuerdo que en este programa, hace algunas semanas, también con muchísima valentía, y fue el primer, la primera persona que se animó a hablarlo, fue Gustavo Sofovich, que habló también de su adicción al juego, adicción a la cocaína y adicción al juego, y que a veces además iban de la mano. Y Gustavo en esa charla decía que ganar, ganar, ganar en el juego, en el casino, es perder, era perder. Y quiero mandar un abrazo a Gustavo, a quien quiero, y también a Cayetano, agradecerte nuevamente la charla. Seguramente le harás mucho bien a mucha gente que después de esto va a estar pidiendo ayuda. Si estás ahí del otro lado y sos adicto al juego, te aparecía una dirección y seguirá apareciendo una dirección a la que podés escribir, donde te podés meter, una página de Adictos al Juego donde podés entrar. Vamos a la segunda parte de esta charla que tuve con Cayetano. ¿Hubo un clic? ¿Hubo una toma de conciencia? ¿Una apertura de ojos? ¿O un despertar? Sí. Yo soy nieto de... Mi abuela ahora falleció, ¿no? Era sobreviviente de Auschwitz, de siete campos de concentración, y mi abuelo sobreviviente de la lista de Schindler. Aparece el nombre y todo. Y mi abuela me había regalado un departamento antes de morir. 2002. Salía, no sé, 15 mil dólares. O sea, viste, estaba disparado. Sí, otros números. Y... Bueno, me regaló ese departamento y yo años después me fui a vivir, yo viví ahí. En Villa Crespo, en dos ambientes. Mi abuela que, te repito, sobreviviente de Auschwitz, de siete campos de concentración, le mataron a su hermana gemela, a sus padres, a todos. Me regaló un departamento y yo lo pierdo jugando. Yo no voy a decir la cifra, pero perdí mucha plata. Y lo agarré, el tipo al que yo le debía y que me apretaba, le dije, tomá, la llave de mi departamento. Y después... Le dije, bueno, pará, acabo de entregar la llave del departamento. No es la llave del departamento. No, es una historia. Acabo de entregar mi historia, dije. Mi historia. ¿Qué hice? O sea, entregué mis... Los nazis y todo. Entregué todo. Bueno, eso fue... Fue fuerte. Y yo siempre digo que... Yo no me voy a morir hasta volver a comprar ese departamento. Ese. Yo no quiero un cuatro ambientes con piletas. Yo quiero ese dos ambientes sin nada. Ese. Ese. Yo a mi hija le voy a regalar ese departamento. Porque es mío. Ese es parte de mi... De mi sangre ese departamento. De mi familia. De mi historia. Entonces yo ese departamento lo voy a... A veces paso con el auto. Y lo miro. Y le digo, está ahora porque después te agarro yo. En todos esos años de ese comportamiento, de esa forma de vida, ¿qué perdiste? ¿Qué sentís que perdiste? Y más me importa también, ¿qué recuperaste? Mira, más que decirte lo que perdí, porque no perdí nada que hoy anhelara. Sí. Yo creo que ese tipo de procesos que a mí me tocó vivir por mi culpa, y solo por mi culpa, también te muestran quienes están. Sí. ¿No? Y tengo los mismos amigos. Bueno, de hecho, con muchos hacía lío. Sí. Tengo los mismos amigos, tengo la misma familia. Algunos veo más, otros veo menos. Algunos me he alejado, pero no cambió básicamente mi entorno. Porque yo siempre tuve claro... Yo nunca le eché la culpa a nadie. Siempre tuve claro que la culpa era mía. Yo no la tengo clarísimo. Porque además en mi grupo de amigos, siempre el más zarpado era yo. En el juego. Siempre era como, bueno, basta, hasta acá. No, ¿qué hasta acá? Vamos, vamos. Ahora que todavía tengo la zapatilla puesta. Vamos a jugar la zapatilla. Y empecé a ir a Jugadores Anónimos, fui todo un año, en una iglesia que se llamaba San Cayetano. Una señal... Bueno, bueno, judío en una iglesia, pero en Cayetano... Muy bien. Y yo iba y me daba vergüenza ir ahí. Me daba vergüenza. Y yo, ¿qué carajo hago acá? Primero nunca entré a una iglesia. Yo soy judío, habré entrado una vez, dos veces, ¿viste? Pero no sé. Y segundo, yo llegué y vi gente... Porque a mí lo que me pasó con mi adicción al juego, yo nunca dejé de trabajar. No sé, tuve un rescate ahí. Sí. ¿Viste? No, no me fui a la mierda. Me fui a la mierda con mi plata. Sí, claro. Con mis cosas. Me arruiné yo, pero siempre seguí trabajando. Y en Jugadores Anónimos escuché cada historia... Sí. Durísima, durísima, de intentos de suicidio, de que te quedo en la calle... Bueno, de un montón de cosas que yo las escuchaba y... Y dije, pará, o sea, tengo una oportunidad acá. Yo soy acá, soy el que mejor está. Sí, sí, ya cómo está en esto, claro. Y bueno, fui todo un año, me hizo muy bien. Hice buena relación con algunas personas. Y bueno, con mi familia y con la psicóloga y Jugadores Anónimos, logré ir rescatándome. Cuando ves a un alcohólico, cuando ves al impuesto, ¿te pasa algo? Sí. ¿Entendés? Entiendo todo. Son diferentes adicciones. Antes vos me preguntabas por lo físico y yo creo que un poco la adicción que me tocó transitar a mí, yo creo que le dicen la adicción silenciosa. Sí, claro. Es, por un lado, la que menos se ve para los que están afuera. Y por otro, eso que en principio puede ser bueno, termina siendo lo más peligroso. Porque si vos estás tomando mercados días seguidos, bueno, se dan cuenta. Sí. Pero si yo juego tres años seguidos, no se da cuenta a nadie. Vivo solo, no se dio cuenta a nadie. Que es lo que me pasó a mí. Hasta que yo no lo conté, nadie se dio cuenta. Entonces, yo cuando veo a alguien con otra adicción, mirá, me ha pasado también de ver a alguien con mi adicción en una cena, una persona muy conocida, que no la voy a nombrar ni un pedo. No, ni un pedo. Pero una persona muy conocida en una cena. Yo estábamos cenando en una mesa grande. Y estaba la tele de fondo, la mesa éramos, poné, diez parejas. Una persona muy conocida. En una casa estábamos. Y había una tele de fondo. Y esa persona se acerca al dueño de la calle y dice, che, ¿puedo cambiar el canal? Sí, cambiá. La tele estaba sin volumen, nada. Y pone... Futuro americano. No, me estaba apostando ahí. Entonces, yo lo miro. Y... Él no me mira, ¿no? Pero yo lo miro, lo miro y veo que come, mira, come, mira. Yo no le dije nada. Pero le sacaste la foto inmediatamente. Sí, obvio. Yo solo me di cuenta que él estaba apostando a ese partido. No le dije nada porque ni siquiera es mi amigo. Coincidimos en esa cena, por amigos en común. Pero yo me di cuenta. Ahí me di cuenta que yo me daba cuenta y que otra gente tal vez podía darse cuenta, mientras yo pensaba que engañaba al mundo. De vos. Que otra gente se podía... Claro, que somos mucho más obvio de lo que pensamos. Como soy un vivo que nadie lo está anotando, bueno, ahí me di cuenta que sí se anotó. ¿Qué es el juego hoy? Para vos. La palabra jugar. ¿Qué significa hoy? Es una gran cagada lo que me pasó a mí porque... Yo amo jugar. Yo amo jugar a todo. Yo soy muy lúdico. Digo que es una gran cagada porque... Además, soy muy creativo para jugar. Yo creo que estoy recuperando el juego sin la apuesta. ¿No? Es mi gran desafío. La psicóloga no me deja igual, pero es mi gran desafío porque... Es una de las cosas que a mí más me gusta en la vida. Te hablo del juego, ¿no? De la apuesta, ¿eh? Te hablo de... Totalmente. No sé. Vamos a jugar a los dados, vamos a jugar al vagamos, vamos a jugar al ping-pong. Sí. Y poder jugar al ping-pong con vos. Y yo por ahí antes te decía, bueno, vamos, una luka cada uno. Y ahora poder jugar por nada. Ya sé que es un embole, pero no me queda otra. Hay una peli de Woody Allen que termina, creo que es Match Point. Sí, Match Point. Que termina... ¿La pelota de qué lado cae? Empieza, empieza así. Empieza, ¿no? Digo, pero digo, ¿de qué lado cae la pelota de la red? Para un jugador que va al casino, ¿de qué lado, en qué carta te baja? No existe el azar. Por eso. No existe el azar. No, no existe. Las cartas... No existe el azar, pero no existe el azar en el juego, en el jugador. Sí. Porque, por lo que yo te di una respuesta que ahora vas a entender por qué no existe. Porque puede existir el azar para que yo vaya y gane una vez. Sí. Pero, claramente. Pero el jugador vuelve al otro día. Claro. Si yo gano y me voy a San Tropez, te puedo decir, bueno, tuve suerte, el azar jugó a mi favor, con esa plata me fui a San Tropez. Porque los jugadores no nos vamos a San Tropez, los jugadores volvemos al casino. Sí. Si no, no somos jugadores. Entonces, para nosotros no hay azar. Yo siento que fui un poco egoísta. Antes te contaba de Jugadores Anónimos que fui un año y hay alguien como que te apadrina ahí adentro. Me apadrinó un chico A, empezaba su nombre, y que le voy a agradecer toda mi vida. Y yo no apadriné a nadie. O sea, yo sentí que me iba recuperando y me fui. En un momento en el cual ya consideré que iba a poder hablarlo, cada vez que alguien me pide que hable del tema, yo lo hablo sin ningún problema porque siento que puedo ayudar a muchos que están escuchando. Cuando yo lo conté en la radio me llovieron mensajes por redes sociales y yo fui contestando todos, por ahí alguno, pero fui contestando todos y muchos, y a mí me sorprendió muchos. Mi papá esto, mi hijo esto, mi hermano esto, mi hermana. La verdad que es un tema que yo no sabía que era tan, que afectaba a tantas personas y me di cuenta que sí. Entonces, sí, recontra lo hablo, o sea, cuando me lo preguntan, no es que yo saque el tema, pero si me lo preguntan yo lo hablo sin ningún inconveniente. Gracias, Nene. Con la charla. A vos. Me sentí muy cómodo. Buenísimo, papá. En la Argentina miles de personas están atrapadas en el juego compulsivo. Si no encontrás la salida o conoces a alguien que no pueda hacerlo, llamá a Jugadores Anónimos. Es gratuito y confidencial. 15 4412 6745 Gracias, Cayeta, gracias Cayetano por esta charla, por la confianza. Esto lo digo todas las semanas porque hay que sentarse para hablar de la vulnerabilidad, del dolor, de la pérdida. De la pérdida a veces, gracias a Dios, solamente de cuestiones materiales, pero son muchas cosas más las que uno, las que una pierde cuando es adicto o adicta. Perdés tiempo, perdés salud, perdés amigos, perdés sano juicio, perdés oportunidades, perdés alma. Y muchas veces, yo tengo el celular acá, ¿no? Y muchas veces, el otro día lo hablaba, yo a veces tengo esta compulsión, que no puedo parar de estar mirando qué es lo que pasa en un celular. Y también te puede quitar la vida esto. Y uno dice, ah, un celular te puede quitar la vida. Sí, claro, estás manejando, mirás el celular y te matás. Y además podés matar a otros. Entonces, digo, hay en la adicción, la compulsión, un peligro latente, un peligro muy presente constantemente, sobre todo en un mundo que todo el tiempo nos está bombardeando con opciones de consumo. A ver de qué manera nos escapamos de nosotros mismos, de qué manera esquivamos nuestra propia alma. Yo recién decía, en este mundo de hoy, donde la pornografía no es solamente esta cuestión sexual que puede ser ver pornografía en YouTube, en algún canal, en Internet. No, hay una pornografía emocional, hay una pornografía social. La pornografía social, ¿cuál es? Bueno, la exhibición de un montón de cosas frente a aquellos, o al lado de aquellos que no pueden acceder a un montón de cosas. Eso es obsceno también, ¿no? Lo exhibicionista que es el ser humano frente a veces a la escasez de recursos del que está mirando al lado. En una misma esquina está el nene haciendo malabares, o la nenita pidiendo, con el que, bueno, no baja la ventana y por ahí le sobran algunas cosas. Esta obscenidad que está presente en nuestro día a día. Yo invito todo el tiempo a las personas dentro de los medios de comunicación, donde también existe el consumo inmensamente, lamentablemente, y no estoy hablando solamente de drogas, estoy hablando del consumo en general, hasta de rating, hasta de poder, hasta de, bueno, likes o seguidores, que, por favor, desde el lugar que tenemos, podamos visibilizar este asunto, potenciar y llevar el mensaje cada vez a más adictos y adictas que están sufriendo. Con la adicción al sexo, como dije, a la comida, a las operaciones estéticas, al juego, como vimos hoy, al alcohol, a todo tipo de drogas. Entonces, este es un compromiso, es una enfermedad social y la recuperación de esta enfermedad social nos compete a todos, a todas. No hay escape de esto. Y además, como digo también todas las semanas, nadie está libre, hoy estamos hablando de la independencia y de la libertad, nadie está libre que le pase, a uno mismo, a una, o a alguien cercano, alguien de la familia. Y lamentablemente está pasando en casi todas las familias de nuestro bendito país y del mundo, del país inmenso que es este planeta. Hace unos días, en medio de la búsqueda que hacemos, los que hacemos seres libres, fuimos encontrando material. Hasta acá no pudimos encontrar a alguien que pueda hablar específicamente sobre algunas adicciones. Vamos a tener charlas sobre la adicción a la comida. Le mandamos un inmenso abrazo esta semana también a Cavito. Y en esas adicciones quizá menos populares o menos habladas mediáticamente, también está la adicción a la tecnología y a la pornografía. Y encontramos un video de Daniel Javí donde habla, hace, porque las adicciones son, en mi caso lo creo así, una enfermedad de autodiagnóstico. Nadie te puede decir si sos o no adicta. Te tenés que dar cuenta solo o sola. Y hay un cuestionario que grupos anónimos tienen para invitarte a vos. Podés entrar a las páginas de grupos anónimos, de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, de adictos al sexo. Y chequear, porque hay un cuestionario que te invita, Daniel Javí, lo hace, los dice, le pone voz a este cuestionario, a estos cuestionarios, para ver cuán adicto sos, por ejemplo, a la pornografía, que es un tema, vuelvo a decir, tabú, paradójicamente, del que nadie habla. Vamos a ver este video de Daniel Javí poniendo en palabras un cuestionario que te invito a que te hagas, porque por ahí te da mucho pudor esto y hasta acá no lo pudiste hablar con nadie. A ver. Presta atención y si quieres anota estas preguntas. Primera pregunta. ¿Utilizo el porno para regular mis emociones? ¿Veo porno cuando estoy triste, cuando estoy solo, cuando me da un bajón, cuando estoy aburrido o hasta para celebrar un éxito? Dos. ¿Alguna vez realmente he intentado dejar de mirar porno, pero he vuelto a hacerlo sin control? Anota tu respuesta. Tres. ¿He creado alguna vez una cuenta falsa o un seudónimo para ver pornografía o para tirarle la onda a alguien en internet? Cuatro. ¿Prefiero estar viendo contenido pornografía que salir con mis amigos? ¿O prefiero ver porno a estar con personas reales? Cinco. ¿En mi celular tengo descargados videos pornográficos? Seis. Esta es una pregunta muy seria. ¿Soy capaz de parar? ¿Podría dejar de hacerlo hoy? Y si soy capaz, ¿por qué no he parado? Siete. ¿Oculto que veo pornografía? ¿Miento y me avergüenzo de mi propia conducta sexual en internet? ¿Gasto dinero a escondidas en chats o páginas web viendo pornografía? Ocho. Una de las señales importantes, querido, es que te empieza a dar igual consumir en cualquier sitio y comienzas a arriesgarte a que cualquier persona te vea porque puede ser una cosa peligrosa, pero tu adicción puede más que tú. Nueve. ¿Piensas si la mayoría de tus bromas siempre se dirigen en un contexto sexual? Buena dirección. ¿Diez? ¿He empezado a buscar contenido agresivo, más real, boyerista, que sea sexo real? Ojo con eso. ¿He fallado en algún proyecto o en un compromiso por dedicarle demasiado tiempo a ver porno? Excelente pregunta. ¿He pasado horas o días enteros viendo porno y va a entrar cinco minutos y terminé tres horas? Estás enganchado. He hecho cosas que me avergüenzan con respecto a la pornografía y tengo que borrar constantemente el historial de mi ordenador porque estoy casado, porque estoy casada, porque tengo novia, porque vivo con mis padres. ¿Tiendo a mentirle a mi pareja o suelo caer en contradicciones cuando me ve o me dice si veo porno? ¿Deseo que me deje solo en casa para poder consumir porno? ¿Qué tal es? Busco masturbarme de forma compulsiva día a día, en el baño, cuando me baño, a escondidas. Busco lugares en mi trabajo o en cualquier lugar para ver este contenido, hasta en el tráfico manejando. Mi ansiedad comienza a aumentar desde que empecé mi consumo. Diecinueve siento que paso demasiado tiempo, que es un tiempo desproporcionado pensando en fantasías de tipo sexual. ¿No puedo dormir porque no dejo de pensar en estas fantasías? ¿Así esto no implica ver porno o practicar masturbación? ¿Le oculto a mi pareja que me entretengo viendo porno porque ella ya no me satisface? Pregúntale a tu pareja si no la satisfaces tú, cabrón. Tu pareja te ha dicho que tienes un problema con el porno y han tenido peleas por esto y tú lo niegas. Eres adicto, man. ¿Vinculas el consumo de porno con otros hábitos? Esto ya es delicadísimo. O sea, ¿ves porno y te drogas, alcohol o tienes algún otro exceso? Estas preguntas te ubican, ¿verdad? Si hay un sí o varios, mi recomendación, querido, es que tomes medidas drásticas, que tomes estas pruebas certificadas y que te adelantes a ver a un profesional, saber cuál es la profundidad de este daño y cuál es la intensidad de tu adicción. Debemos de aprender, querido, sobre todo de los síntomas, de las emociones, de las motivaciones. Hay que analizar los detonantes, las recaídas, la autoestima. ¿En realidad busco porno para relajarme? ¿Cuáles son mis salidas ante mis ansiedades y mis angustias y mis negaciones? Queridos, recuperarse de esta adicción demanda mucho más que simplemente interrumpir una conducta, simplemente interrumpir tu consumo. Se tiene que hacer un cambio completo de estilo de vida, un cambio completo de actitud. Miren, queridos, sé que muchas veces alguien puede ingresar a ver porno por curiosidad, por tener experiencia, porque está aburrido, porque se siente solo, porque están irritados o porque necesitan liberar el estrés. Pero esto es algo serio. La pornografía conquista tu mente, coloniza tu alma y te arranca tu espíritu. Te roba tu... Gracias, Daniel, Javid, por tanta claridad ante un tema que paradójicamente porque, a ver, todos y todas las personas que estamos en este planeta venimos del sexo y todavía es algo que horroriza en un montón de lugares con lo que se especula, con lo que lamentablemente se trabaja en un montón de momentos esclavizando a personas en este mundo. Y, extrañamente, es algo que todavía sigue dando pudor. Pudor, reconocerse, como dijo Daniel, adicto. Y no es más que una de las demostraciones o de las formas, de los canales que tiene la enfermedad de la adicción para presentarse. El sexo es uno de los negocios más grandes del mundo, seguramente con la venta de armas y de drogas. Y, lamentablemente, los tres van de la mano con muchísima gente, con muchísimos intereses y, a veces, hasta inconscientemente actuando para que estos negocios sigan creciendo. Y nosotros, como clientes, a veces también inconscientes de esta locura, de esta enfermedad. Entonces, si estás ahí del otro lado, y vuelvo a decir, este cuestionario que tenía que ver con la pornografía y con la adicción a la pornografía, es, de alguna manera, un cuestionario muy parecido al que tienen en grupos anónimos la gente que consume narcóticos o la gente que consume alcohol o los adictos al juego, como vimos a Cayetano, con muchísima verdad contándonos. Entonces, invito a que, de una vez por todas, sobre todo en los medios de comunicación, que deberían ser medios para comunicar y no para estar entre la comunicación, ¿no? En el medio entre la comunicación entre las personas. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no hacemos literalmente de puente para, desde acá, poder decir la verdad sin caretear, sin maquillar o sin drogar? ¿Por qué digo la palabra drogar? Porque, de alguna manera, drogar es anestesiar, es bloquear y que solo estés frente a la pantalla mirando y creyendo que te están dando todo masticado. No. Es, desde acá, intentar generar un servicio y ojalá, y esta es la invitación diaria, y lo hacen un montón de medios de comunicación, que es replicar esto. Con esto no quiero decir replíquennos a nosotros. Lo que quiero decir es el mensaje que termina siendo lo único importante acá. Porque yo puedo estar hoy, mañana no, puede venir otro u otra a hacer este programa, y el mensaje, que es llevarle el mensaje a otro adicto o adicta, es lo verdaderamente importante. Hoy estamos haciendo un programa que tiene que ver con la libertad. Yo quiero agradecer a la gente que nos está acompañando y escuchen los nombres. Gente que nos está acompañando hace meses, vencer para vivir, por ejemplo, ahí en el crawl, que es lo que va pasando mientras yo hablo. Ustedes pueden, si están ahí del otro lado, pedir ayuda, porque hay gente que hace años trabaja en esto. Gracias, Gastón, gracias, Pollo, y gracias a la gente. Y escuchen los nombres, ¿no? Gracias a darse cuenta que está también acompañándonos ahora. Están en La Plata. Si estás en La Plata, si no sabes dónde ir, qué hacer con tu dolor, con tu oscuridad y la presencia cotidiana de la muerte en tu vida, ahí están los contactos. Pedí ayuda. Parece difícil, parece vergonzoso pedir ayuda. No, te invito a que pidas ayuda. Vas a ver que es mucho más fácil cuando pedís ayuda que cuando te quedás solo o sola, encerrado en tu habitación, encerrado en la cueva, encerrado o encerrada en la celda. Quiero mandar, y perdón en el momento, pero esto es personal. Yo lo he contado acá y en ellos dos va mi abrazo a todos los adictos y las adictas de la Argentina, del mundo. Ojalá, porque este programa se termina viendo después y ahora lo voy a decir en YouTube, en nuestro YouTube. Los que vieron recién de Daniel Javif pueden chequearlo ahora, entrar al YouTube de Seres Libres y pueden ver el video completo de Daniel Javif, que después tiene algunas opiniones y está filosofando sobre el asunto de la pornografía. pero también quiero que entren, si es que tienen dudas, en www.sereslibres.org. Pedí ayuda. Ahí hay links para un montón de lugares donde la ayuda está presente y donde es gente seria. Y decía, perdón, que me tome el atrevimiento, pero dentro de mi familia del corazón, estás vos, Adri, estás vos, Juampi, Rota, a ustedes y a toda la gente de Eira también, mi abrazo y fuerza. Se puede y lo sabemos. Y si estás ahí del otro lado, si estás desesperado y no sabes, también tenés la posibilidad de llamar, levantar un teléfono en medio de tu desesperación, marca 141. Son tres números también y lo podés hacer, es cedronar. O sea, estamos dando opciones para que tu enfermedad, tu problema y tu muerte, lo que crees que es lo único que mereces, que es muerte, no sea así. Hay vida, hay solución a ese problema y es ir acompañado por otros y por otras. Yo hace una semana hice una invitación a que si estás ahí del otro lado y querés compartir con nosotros tus opiniones, tu historia, nos empieces a mandar mensajes, ahí te va a aparecer el teléfono del WhatsApp del programa Seres Libres y la idea era que hablaran sobre qué es la libertad para ustedes. Después voy a tirar una nueva consigna para el programa que viene, pero qué era la libertad para vos que estás ahí del otro lado. Hoy, Día de la Independencia, es fundamental hablar de la libertad. Mañana, que es 10 de julio, también va a ser fundamental hablar de la libertad. Dejar atrás la dependencia, la muerte y la adicción para pasar a la libertad, la independencia, el agradecimiento y la luz. Y ustedes, ahí del otro lado, con muchísima valentía y este es el objetivo desde que arrancamos con este programa, que era que ustedes participen, que se visibilice este tema y que se pueda hablar, que nos saquemos las caretas y digamos, sí, yo también tengo un problema. Estas fueron algunas de las respuestas que nos enviaron ustedes, que también son protagonistas de Seres Libres. Para mí es poder estar tranquilo con uno mismo y no depender o no depender tanto de lo que por ahí uno mismo se dice y las limitaciones que eso conlleva a ponerse uno mismo respecto a un montón de cosas que le van surgiendo en la vida y hacerle caso a tu corazón. Hace un año y ocho meses que estoy limpia solo por hoy, gracias a Dios, a mi poder superior, a mi familia y a mi grupo de contención. La libertad para mí es vivir sin prejuicios, sin miedos, lo simple y lo sencillo de la vida. Soy adicto en recuperación, llevo ocho años limpio. La libertad es poder despertarme y levantarme sin esa resaca con la que vivía cuando estaba en consumo. Es poder decidir sobre mis actos, ¿no? De la mejor manera, sacándome la culpa que tenía cuando consumía, ¿no? Nunca vamos esclavos, somos seres libres, mucha fuerza. La libertad es la recuperación. La recuperación me da a elegir, me da a pedir ayuda, a levantar un teléfono. yo entiendo que esto es una enfermedad que no tiene cura, que el récord de un adicto son 24 horas. Yo tengo 16 años limpios, empecé a consumir a los 15 años y paré a los 28 cuando me tiré al balcón de mi casa con una soga en el cuello. Es precisamente lo que nos capacita y nos hace nos libera para amar, para poder abrir el corazón, respirar y recibir la vida que se nos da y poderla dar, ¿no? Ser esos canales y la libertad permite todo eso, permite todo ese desarrollo. Por eso la libertad de felicidad es la felicidad más grande que puede tener un hombre y es lo último que se le puede quitar a un hombre. Ser libre es el camino que yo elija para conducir mi vida, que la elección sea mía, que yo pueda decidir ir y tomarlo dentro de un camino elegido dentro de la ley, dentro de la salud, dentro de la vida, pero que la elección sea mía. Gracias. Me dediqué 100% a las drogas muchos años, me ponía despertador para drogarme. Sí se puede salir, realmente sí se puede salir, pero la libertad de expresión que puedo realmente hoy expresarme y decir que sí se puede. Me gustaría poder contar más de mi vida y que le llegan muchos jóvenes que pasaron cosas como yo o están pasando cosas como yo que realmente que la droga no te ayuda. La droga te oscurece, la droga te mata de a poco. La libertad es esa capacidad de tomar decisiones sin tener condicionamientos externos ni internos, es decir, libre, el ser. Creo que la libertad sí o sí va de la mano de la responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad se termina tornando libertinaje, que es lo que muchas veces nosotros, las personas que hemos pasado por las adicciones, hemos confundido, nos hemos creído personas muy libres, pero estábamos condicionados por muchas sustancias o por muchos factores ajenos. Ey, vamos, gracias a cada uno, a cada una por mandar mensajes, Cési, te quiero, gracias, y cada uno de ustedes que habló, que se animó, que muestra la cara y que abre su corazón es la muestra de que se puede salir de ese infierno. Para la semana que viene va a haber otra consigna que es ¿qué fue lo que perdiste en tus años de consumo? Lo pueden mandar al WhatsApp del programa, de todas formas en las redes lo voy a recordar. Gracias por estar ahí, gracias de verdad, haciendo que este programa tenga sentido, a pesar de amenaza, seguimos adelante y quiero decir que si vivís en la provincia de Buenos Aires ya te podés inscribir, anotar, en el plan de vacunación contra el COVID-19 es optativo y gratuito y recuerden, no se olviden, sobre todo hoy, 9 de julio, día de la independencia, nunca más esclavos, nunca más esclavas, seamos, seres libres. nos vemos. La provincia de Buenos Aires puso en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bájate la app vacunatepba.com Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No esperes a que alguien la necesite, Donás Sangre. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donás sangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 115050 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires, Ciudad Había probado marihuana a los 22 21 años y me acuerdo que fue una sensación maravillosa en la cual yo veía bailar una vela la luz de la vela y me parecía que bailaba en un ritmo maravilloso la primera vez que fumé y me seguí metiendo en el laburo y después probé cocaína y creo que la cocaína es una de las drogas más adictivas y además más dañina en el cual eso me llevaba a más a nada porque no lo necesitaba en sí pero creo que tapaba algo yo creo que la droga tapa una situación que no querés ver la verdad no lo necesitaba en sí por qué no lo necesitaba en sí ar��